Es este Vamos a checar lo que se escribió aquí Teníamos un ejemplo con producto de solubilidad Que sería este Y tendrían que hacer la sustitución a las ecuaciones A partir de este ejemplo Que básicamente es lo mismo que aquí Tenemos un equilibrio principal Donde hay equilibrios colaterales de formación De complejos o de protonación En el catión y en el anión O en alguno de los dos Definimos las Concentraciones condicionales Y una vez definidas Bueno, ya podemos Hacer la sustitución O el despeje De lo que querramos Podemos ver a qué es igual alfa O a qué es igual La especie condicional O la especie libre Eso, bueno, depende de cómo Estamos haciendo el despeje Y luego teníamos definido AKS En esta parte Condicional Y pues solo tendríamos que sustituir Adecuadamente Esta sustitución No va aquí Porque estas son las Especies condicionales Y las especies condicionales Son estas Había que fijarse ahí Cómo sustituyeron Qué sustituyeron Para que En la ecuación Que ustedes hagan Aparezca la sustitución Adecuada A ver Admitir Yo he visto algunas de las tareas Y pues Se ve que van bien No he tenido Chance de Revisar sus archivos De Excel Aún Para ver Cómo están Este Escribiendo Las Ecuaciones En Excel Eso Todavía no he tenido Tiempo de Revisar A cada uno Lo que Mandaron así Por Escrito De algunos de ustedes Ya lo he visto Algunos tienen Errores Otros Pues En lo que Alcanzo a ver Se ve bien No podría decir Así de Abote pronto Por qué La gráfica Les da Algo Extraño Sobre todo Si es así Pudiera ser En algún Caso Que se viera Algo así O que se viera Así Incluso puede suceder Que se vea Algo así No Una pendiente Luego otra Y luego así Sin llegar A La parte En que Va Hacia Perdón Hacia arriba Esas son Posibilidades Según los valores De las constantes Que tengan Una recomendación Es que pongan Su Su Escalita Que llamamos DUSP ¿Se acuerdan Que en algún Momento Se los Dibujé Diagrama Unidimensional De zonas De predominio ¿Qué vamos A poner Aquí? Los valores Que corresponderían A los PHs En los que Se pueden Encontrar Las especies De los Complejos Que forma Cada uno De los Cationes Por ejemplo El plomo Tiene Tres Betas Si no Hay Dismutaciones Ustedes Ya vieron Casos En que Hay Dismutaciones Si no Las hay Entonces Van a Tener Tres Valores De PH Y eso Significa Que hay Cuatro Posibilidades De especies Puedo Tener Esto En función De PH Podría Tener Plomo Solo El Primer Complejo El Segundo Complejo Y un Tercer Complejo Este Tiene Carga Este Neutro Este Tiene Carga Y Este Tiene Carga Si esto Resulta De esta Manera Entonces Se va A traducir En un Diagrama Log De S Prima Como Función De PH Que Me De Una Zona Para Cada Especie Y voy A Tener Una Pendiente De Dos Una Pendiente De Uno Una Pendiente De Cero Las Hice Muy Exageradas Un poquito Menos Ah No me Queda El Dibujito Pendiente De Dos Hasta Acá Pendiente De Uno Pendiente De Cero Y pendiente De Uno Algo Así Con las Tres Zonas De Predomino Eso Debería Suceder Si hay Alguna Dismutación Obviamente Se va A Perder Alguna De Las Especies Y El Diagrama Quedaría Con La Forma Que Tenga Que Quedar En El Caso De El Cobre Solo Hay Una Beta Eso Que Significa Pues Significa Que Voy A Tener Un Dus Donde Solo Tengo Un Valor De PH Un Par De Zonas De Predominio Donde El Cobre Está Solo Y Aquí Donde El Cobre Tiene Un Solo OH Asociado Este Va A Ser Positivo Entonces A la Hora De Hacer Mi Diagrama Se Debe Traducir Con Una Zona Donde Tengo Una Pendiente De Dos Y Una Zona Donde Tengo Una Pendiente De Uno Y Está Mal Mal Puesto Porque Debe Ser Desde Aquí Pensemos En Esto Así Y Así No Esta No Es Así Tendría Cobre Dos Más Y Este Pero Esto Debe Ser Lo De S Prima No Sé Si Compartieron Algunos De Ustedes Un Libro Que Me Mandó Uno De Sus Compañeros Donde El Diagrama Que Muestran No Es Loc De S Prima Sino Un Loc De S Prima Entre S Ese Diagrama Va A Tener La Misma Forma Pero Los Valores Sobre El Eje Y Van A Ser Distintos Toda vez Que Está Dividido Entre S Pero La Forma De Los Diagramas Debe Ser La Misma Pues Les Recomendaría Que Revisen El Libro Les Les Voy A Mostrar Ahora Estamos En la Página 261 Bueno Para que vean La portada Es Este Equilibrios Y Sus Aplicaciones Analíticas Este libro Compartido También Para Los Cursos De Analítica Experimental Uno A mi juicio Es Un libro Que Está Bien Explicado Me Gusta Y Coincidentemente Tiene Ejemplos Muy Semejantes A lo Que Corresponde Al Curso Este Libro Para Analítica Dos Es Bastante Adecuado Para La Tres Ya Se Queda Corto Pero Es Muy Bueno Para Analítica Dos Entonces Voy a Bajar Acá Para Ver Lo Que Corresponde Al Tema Muévete 250 y Algo Era Equilibrios De Precipitación Este libro Tiene Todo Todo Lo Que Se Debería De Saber De Analítica Uno Solubilidad Producto De Solubilidad Los Factores Que Afectan A Solubilidad Como Se Representan Los Equilibrios De Precipitación Esto Es Diagramas Logarítmicos El Tipo De Diagrama Logarítmico Pero Para Precipitación Precipitación Fraccionada Es Algo Parecido A Lo Que Les Pedí Que Hicieran Como Ejercicio Pero Lo Presentan Sin Equilibrios Colaterales Entonces Con Los Equilibrios Colaterales Pues Cambian Los Valores De Las Constantes Y Todo Se Mueve Pero En Concepto Es Lo Mismo Luego Llama Equilibrios Concurrentes A Lo Que Nos Llamamos Equilibrios Colaterales Parásitos Secundarios El Le Llamas Concurrentes Pero Es Lo Mismo Y Maneja Acidez Complejación Y Otras Precipitaciones Correlacionadas Revisa Productos Solubilidad Condicional Que Es Lo Que Acabamos De Ver En El Ratito Que Tengo Aquí Que Repasamos Porque Ya Lo Habíamos Visto Y Tiene Ejemplos De Problemas Resueltos Lo Cual Está Bastante Bien Porque Más o Menos Están Hechos Paso A Paso La Única Diferencia Que Hay Con La Clase Que Bueno Su Compañero Me Pidió Que Viera Porque Le Da Una Ecuación Diferente No Da Una Ecuación Diferente Lo Que Pasa Es Que Se Hace La Gráfica Como Les Dije El Producto De Solubilidad DKS Condicional Entre S Estos Son El Tipo Diagrama Logarítmico De Precipitación Le Llaman Diagrama De Precipitación Pero Si Ven Es Un Log De X Es Un Diagrama Logarítmico De Concentraciones Todo Esto También Aquí Empieza Equilibrios Colaterales Tienen Las Mismas Definiciones De Los Equilibrios Que Dimos KS Condicional Presenta Esta Otra Sustitución Que Realmente Solo Es Un Paso Hebraico Diferente Pero Es Lo Mismo Si Ustedes Entienden La Matemática Que Está Implicada En Esto Pues Es Lo Mismo Son Maneras De Escribir Lo Aquí Tenemos La Especie Condicional Y Pone Además Por Ejemplo Aquí Los Complejos Con H Y Los Complejos Con Otro Ligante Es decir Está Viendo Al Mismo Tiempo Complejos Y Acidez Principio De Analítica Tres Nosotros Realmente Lo Que Vemos Sería Una Partícula Condicional Nada Más La Parte Que Correspondería A Los Complejos Hidróxido Sin Tratar En La Misma Ecuación Un Segundo Complejo Eso Se Deja Para El Curso De Analítica Tres Pero Si Ustedes Ven Sistemáticamente El Estudio Es El Mismo Luego También Trata En Los Casos En Los Que El Anión Se Protona Es decir Tiene Propiedades Ácido Base Como Aquí Define El Producto De Solubilidad O KS Y Despeja S Cosa Que También Ya Habíamos Visto Aquí Pone Un Ejemplo Numérico Aquí Tenemos KS Prima En El Caso Que Trata El Libro Solo La Especie A Tiene Protonaciones Y Entonces Tenemos El Alfa De A Con Función De pH Con Función De H Más Como Lo Pone Aquí Pero Otra Vez Es Un Paso Algebraico Más O Menos La Diferencia Aquí No Sustituye A Concentración De Protones En Función De pH La Deja Como Tal Y También Se Puede Hacer Así Luego Hace El Despeje De S Prima Y Bueno Ahí Está Pone Después Un Ejemplo Ya Con Numeritos Que Es La Precipitación De Carbonato De Plata Donde El Carbonato Pues Tiene Propiedades Ácido Base Ahí Están Las Protonaciones Sustituye Otra Vez En El Mismo Tipo De Ecuación Que Presentó Que Da Igual Es El Mismo Paso Algebraico Que Se Vio En Clase Define El Alfa De Carbonato En Función De Concentración De Protones Esto Se Puede Poner En Función De pH Sin Ningún Problemo Ustedes Ya Saben Cómo Se Hace Incluso Teniendo Los Valores De Beta Pasa Los Valores De Beta A Constantes De Acidez ¿Por qué Se Hace Esto En Este Ejemplo? Pues Porque Tienen Los P K As En Lugar De Tener Las Betas Pero Da Igual Si Tenemos Beta Pues Ponemos Beta Si Tenemos Constantes De Acidez Podemos Hacer Las Operaciones Necesarias Para Obtener Beta A Partir De Las Ka O Podemos Hacer El Tratamiento Usando Ka Es Igual El Resultado Matemático Es El Mismo Yo Les Comenté Me Parece Que Les Dije Que Me Gusta Trabajar Con Beta Porque La Sustitución En Las Constantes Es Más Fácil Aquí Lo Ven Entonces Proponen Un Alfa En Función De Ka Pero Es Exactamente La Misma Cuestión Es Alfa Solo Que Le Están Expresando En Función De Ka Numéricamente Les Debe Dar Lo Mismo Aquí En La Sustitución No Dice Porque No Explicita Alfa Completa Sin Embargo Pues Están Los Valores Y Finalmente Debe Resultar De Manera Semejante Lo Lo Que Me Gusta Más De Este Libro Es Que Se Detiene A Ver La Interpretación Y La Explicación De Qué Información Se Puede Obtener Es Una Aproximación Buena A Estas Alturas Del Curso Ustedes Ya Vieron La Interpretación De N Diagrama En Los Equilibrios Que Previamente Se Estudiaron Y Se Esperaría Que Puedan Interpretar De Una Manera Más Fluida El Diagrama Que Realicen Sin Embargo Como Aquí Se Detiene A Ver Algunos Algunos Detalles Me Parece Adecuado Que Lo Lean Porque Está Bien Luego Viene Un Ejemplo De Hidrolisis Del Metal Es 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 Que Sea A Aquí Está El Diagrama Que Les Decía Yo Este Es De Carbonato De Plata Aquí Yo No Puedo Es 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 En Esta Presentación Pero Como Pueden Ver Hay Dos Tres Pendientes Distintas Aquí Son Las Dos Zonas De Predominio Que Se Vieron Arriba Son Los Dos Cambios De Pendiente Primero Tenemos Pendiente De Dos Que Correspondería A La Presencia Abajo O La Zona De Abajo De El Ácido Carbónico Lo Vean Bien En La Pendiente Uno Es La Presencia De Bicarbonato Y En La Pendiente Cero Es La Presencia De Carbonato En Equilibrio Con El Precipitado Carbonato De Plata Aquí No Lo Es No Lo Escribe Esas Zonas Donde Coexiste El Equilibrio Entre El Precipitado Carbonato Y Ácido Carbónico Bicarbonato O Carbonato Libre Y Como les Decía Esta Y Este Eje Y En lugar De ser Log De S Prima Nada Más Es Log De S Prima Entre S ¿Qué Ventaja O qué Diferencia Hay En Presentar El Diagrama Dividido Entre S Pues Que Los Valores Del Log De S Que Tengamos Van A ser Más Pequeños Al Dividir Entre Cualquier Número Diferente De Uno Pues Obtenemos Generalmente Valores Más Pequeños Claro Si Este Número Es Mayor A Uno Entonces Nos Modifica La Escala Solamente El Dividir Entre S No La No Cambia La Forma Del Diagrama Por Esa Operación Matemática Entonces Bueno Pueden Ir Revisando Uno Por Uno Los Ejemplos Que Pone Porque Les Digo Que Están Bien Ya Los Vi Aquí Si Pone Alfa En Función De O H En Función De Las Betas Define La Constante Condicional Como KS Por Alfa De El Metal En Función De OH Pero Lo Que Nosotros Hicimos Fue Poner En Función De pH Y Da Lo Mismo Estamos Haciendo La Sustitución Adecuada Si es Que Queremos Nosotros Presentar Un Diagrama En Función De pH Si Lo Presentamos En Función De P OH Que Va A Pasar Pues Que Va A Quedar Como El Espejo Va A Quedar Volteado Porque Las Zonas Quedarían En Un Orden Contrario A Valores Grandes De P OH Tendría El Metal Libre En Lugar De Tenerlo A Valores Pequeños De pH Pero El Uso Indistinto De Una Escala De pH O De PO H Ya Lo Deben Ustedes De Comprender A Primera Ojeada Porque Ya Los Han Estado Usando Ambos Entonces Aquí Hacen El Tratamiento En Función De POH Y Lo Que Va A Pasar Es Que El Diagrama Va A Quedar Al Revés No Lo Presenta Finalmente Ah No Si Hace Este Ejemplo Para Zinc Y Aquí Lo Presenta Incluso Vean Está En Función De pH El Diagrama Aunque Aquí Beta La Tiene Todavía Expresada En Función De P OH O De Concentración De OH Pero Lógicamente Que Al Hacer El Tratamiento Matemático Ya Para Pasar Al Diagrama Si Lo Va A Presentar En Función De pH Tiene Que Hacer La Sustitución Que Corresponda Para Poder Formar El Diagrama Como Lo Está Presentando Y También Estas Flechitas Que Pone Aquí Diciendo En Las Zonas Lo Que Predomina Y Lo Que Sucede También Me Parecía Adecuado Está Está Bonito Alguien Iba a Decirme Algo Si Yo Profesora Que Presentaba Distinto La Manera De Como Calcular S Prima Como Que Distinta A Ver Sin Despejar El KS A Esa La 7.70 La Ecuación Esta Es KS Prima No S Prima Abajo 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 De lo Que Tengo Ahorita En la Pantalla En la Ecuación 7.70 Me Acuerdo Con la Ecuación 7.65 ¿Cuál Es la 7.65 Es esta Pues Está Despejando De aquí De esta Pero pues Es igual O sea Finalmente Todo Viene De las Mismas Expresiones Vean KS Prima Aquí La Tenemos A la Izquierda En la 7.60 KS Prima Y Está Dado Por KS Por Alfa Si Sustituimos KS ¿Qué Nos Va A Quedar Pues M Por A Menos O Metal Por Anión Llámele Como Se Llame El Metal Y El Anión Y Y eso Por El Alfa Del Metal En Función De OH Si De ahí Despejo S Prima Como El Metal Pues Si Queda Así Pero Solo Que No Están Presentados Los Pasos Matemáticos Para Ir De Las 7.60 A Las 7.64 Pero Ustedes Pueden Hacer En Papel Y Deben Quedar Igual Si No Quedan Igual Hay Alguna Cosa Que Está Por Ahí Rara A ver Si Tiene Aquí Aquí Tiene Esta KS KS Es El Metal Por El Añón Es Lo Que Tendría Que Poner Aquí Y KS KS Prima Sería El Metal Por El Anión Por Alfa Si Despejo El Metal Y Digo Que Ese Es Ese Metal Es S Prima Pues Queda Como Está Ahí Yo No Veo Diferencia Y No Sé Qué Es Lo Que Están Lo Que Estás Viendo Como Tan Distinto Por Por ejemplo En cuanto A la Ecuación De Arriba Que Se Obtiene Una Raíz En La Ecuación De Arriba Que Se Obtiene La De El Carbonato Como Usted No Sigue Esa Qué Pues Si Difiere De La 770 No De La 770 Ajá Es Que Utilizando Esta Ecuación Se Tiene Una Gráfica Como La Mostramos Al Principio Hacia Arriba La Esa Ajá Entonces Bueno Esa Era Mi Pregunta ¿Por qué No se Tenía Una Ecuación Digamos Con La Pendiente Negativa Empezando Bueno Eso No Lo Puedo Visualizarte Esta Ecuación Porque Esta Ecuación Es Para Carbonato Esto Está Hablándonos De Protonaciones Y Al Hablarnos De Protonaciones En Lugar De Complejos OH Es El Equilibrio Contrario La Dirección De Las Pendientes Así Como Lo Ves Tendría Que Ser Al Revés Sí Pero Habría Que Hacerlo Habría Que Hacer Los Numeritos Para Darnos Cuenta Que Tanto Es Así Además Recuerden Que Aquí Alfa La Hicieron La Expresaron A Partir De Las Constantes De Acidez Si Nosotros Usamos Betas La Expresión Se Ve Diferente Numéricamente A La Vista Es Distinta Sin Embargo Los Valores De Alfa Deben Ser Iguales Para Cada Punto De pH Si Es Que Voy A Hacer Una Comparación En Función De pH Yo No Puedo Comparar Lo Que Obtengo En Función De pH A Lo Que Obtengo En Función De P H O Con Lo Que Obtengo En Función De Concentración De H Más Si Quisiera Hacer Esos Gráficos Distintos Me Van A Quedar Con Formas Distintas Y En Sentidos Opuestos Prácticamente Pero Es Por La Naturaleza Misma De Lo Que Estoy Expresando En Cuestión De Interpretación Me Tienen Que Llevar Al Mismo Resultado Aquí Por Ejemplo En Este Que Viene Aquí De Tenemos Log De S Prima Fíjense Que Aquí No Lo Dividieron Entre S Entonces Ya De Entrada Podemos Decir Es Distinto Es Semejante Porque Lo Que Va A Cambiar Es La Escala Como Les Dije Y La Escala Sobre Y Pues No Es Tan Importante En Cuanto A Cómo La Presento Numéricamente La Multiplicar Por Una Constante O Dividir Por Una Constante Pero La Interpretación Es Lo Que Me Está Diciendo Aquí En Función De pH ¿Dónde Hay Más OH En El Medio A pH Grandes O A pH Chiquitos Grandes A pH Grandes Por Eso Es Que En Esta Zona Última Más Alcalina Dice Hay Parásitas Y Les Está Representando Como Los Cambios De Pendiente Que Se Ven Aquí Esas Son Las Reacciones Parásitas Aumenta La Solubilidad ¿Qué Significa Eso? Que Se Está Redisolviendo El Precipitado Disminuye La Solubilidad Se Está Formando El Precipitado Zona Donde No Hay Reacciones Parásitas Tengo El Cation Libre Si Pudiera Dibujar Eso Acá Abajo Y La Zona Del Mínimo Es La Zona De pH Donde Es Más Insoluble El Precipitado O Donde Precipita Más Son Los Razonamientos Que Podemos Hacer A Partir De Un Diagrama De Este Tipo ¿Para Qué Nos Va A Servir? Pues Para Ubicar A Qué Valor De pH Comienzo A Precipitar Algo A Una Cierta Concentración Por Ejemplo Si Aquí Tuviéramos Un Cation 10 A La Menos Cuatro Mol Por Litro Sigo Una Línea Horizontal Desde 10 A La Menos Cuatro Y Llego A Una Zona De pH Alrededor De 6 5 7 Si Centran Su Mirada Ahí No Puedo Marcar Sobre Este Diagrama Pero Ahí Ustedes Lo Pueden Ver Y Me Topo Con La Línea Que Tiene Una Pendiente De Dos Negativa De Menos Dos Y Es El Punto En El Que Empieza A Precipitar Lo Que Sea Que Esté Estudiando A Esa Concentración De 10 A La Menos Cuatro Si Yo Quiero Precipitar Cuantitativamente Me Voy A Ir A La Zona De pH Donde Tengo El Mínimo Que Queda Por Aquí De Nueve Punto Y Algo Y Si Me Sigo Sobre La Misma Recta De Diez A La Menos Cuatro Horizontal Estoy Como En Medio De Ese De Ese Columpio Que Forma El Diagrama Y Es La Zona De Menor Solubilidad O De Mayor Precipitación Y Si Sigo Todavía Esa Línea Horizontal Voy A Llegar A La Zona Donde Dice Aumenta La Solubilidad Hay Reacciones Parásicas Y Que Me Dice Eso Que La Formación De Un Complejo Hidróxido Superior A pH Muy Alcalinos Me Va A Redisolver El Precipitado Es 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 Interpretación Que Se Debe Dar A Un Diagrama De Este Tipo Entonces Lo que Les pido Es Que Vuelvan A Revisar Su Tratamiento Matemático Pueden Hacerlo Despejando De una Ecuación Semejante A Esta Pero Entonces Al Pasar A Función De pH Es 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 Por Usando La Constante De Ionización Del Agua El K W Utilizando El Despeje De OH A Partir De K W Y Poner Todo En Función De pH Deben Obtener La Misma Forma De Diagrama Que Obtendrían Si Desde El Principio Usan Esta De Acá La De La La Raíz Esta Pero No Es Esta Ecuación Ojo Cuando Ustedes Hagan La Ecuación Correcta Para El Sistema Que Tienen De Los Cationes Con Precipitados Este Perdón Con Complejos OH No Les Va A Quedar Igualito Que Como Está Presentado Aquí Para El Carbonato Porque Estas Son Protonaciones Ojo Ojo Con No No Es Lo Mismo La Forma De La Ecuación Se Modifica Un Poco Porque Cuando Sustituyen Alfa Alfa Va A Quedar Con Una Una Forma Una Cara Diferente ¿Qué Pasa En Función Del pH ¿Qué Le Pasa Al Carbonato Conforme Aumento El pH Tengo Más Carbonato Libre Y Menos Protonado A pH Muy Pequeños Tendré Al Carbonato Protonado Y La Forma Del Diagrama La Distribución Es Distinta Por Esa Razón En Función De pH La Formación De Los Complejos Hidróxido Como Aumente El pH Tengo Más Iones OH Y Por Lo Tanto Tengo Complejos Superiores Y Queda La Forma Contraria A Como Quedaría Este Un Diagrama Para Protonado Naciones De Un Anion No Sé Si Eso Lo Pueden Visualizar En Su Mente Pero A Estas Alturas Ya Deberíamos Aprender Eso De Manera Pues Más Fluida ¿No? Quizá Automática Todavía No Reflexión Tienen 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 el libro que les estoy mostrando No No sé No sé si Está Por Aquí Este Ya lo Compartieron Compartir Un Compañero Ok Ok Entonces Si quieren Revisen Lo que propone el libro Pero Pensando En Lo que Les He Conversado Porque Si Esperan Ver Algo Igualito Entre Las Tareas O Los Exámenes O Lo que Sea Pues Va a Ser Muy Difícil Porque No Tiene Por Qué Ser Igual Hay Cosas En Las Que Va a Haber Semejanza Y Cosas En Las Que No Pueden Toparse Con Un Ejercicio Donde Solo El Anión Tenga Protonaciones Y Al Catión No Le Pase Nada Al Metal O Catión Puede Ser Un Catión Compuesto No Necesariamente Un Núcleo Metálico Pero Puede Ser Que A Ese No Le Pase Al Modificar El pH Por Ejemplo Si Tuviera No Sé Qué Un Sodio Por Ejemplo Ahí O sea Sodio Siempre Va a Estar Disociado Y Solo Concentraciones Extremamente Alas Se Encontraría Sin Disociar Puede Que En el Ejemplo O en el Problema Que se Les ponga En un Examen La Partícula Que Forma Complejos No Sea OH Sino Que Puede Ser Complejos Por Ejemplo Con Cloruros Con Sulfuro Que Precipite Un Sulfuro Es Muy Común En Hacer Remediación Por ejemplo De aguas Residuales Precipitar Como Sulfuros Es Tan Común Como Precipitar Como OH Dependiendo Del Medio De De Donde Vengan Es Es La Conveniencia Entonces De manera General Las reacciones Colaterales Se pueden Estudiar En Función De P De Partícula Intercambiada Que Este Involucrado No Necesariamente Es PH No Necesariamente Pero ¿Cómo Pueden Influir Este Tipo De Equilibrios Sobre Otro Ustedes Ya Vieron Varios Ejemplos En Ácido Base Como Ácido Base Complejos En Redox Complejos No Solamente Es Propiedades Ácido Base Lo Que Se Estudia Entonces Tomamos Como Base Los Equilibrios Ácido Base Para Presentar De Alguna Forma Un Tema Y Ya No Necesitaría Tocar Por Ejemplo Solubilidad Condicional En Función De La Formación De Otro Complejo Porque El Tratamiento Es El Mismo Ahora Si hay Problemas Para Comprender Esto Desde El Principio Bueno Pues No Sé Que Tantas Dudas Le Han Mandado Al Doctor Jesús Ni Que Tantas Él Haya Respondido La Propuesta Es que Revisen Este Este Texto Por Lo Que Les Puede Aportar Y Sobre Todo A Mí Me Parece Interesante Que Puedan Ir Leyendo Este Tipo De Partecitas Por Ejemplo Aquí Esto Que Dice Aquí La Acidez Del Cation Habla De Acidez Del Cation Dicha Acidez Está Relacionada Con Su Tamaño Radio Y Carga Positiva Y Se Puede Considerar Que Cuanto Mayor Sea La Relación QR Es decir Carga Radio Iónico Mayor Es La Acidez Del Cation Esto Para Nosotros En Los Programas De Estudio De La Facultad A Qué Asignatura Corresponde Dónde Lo Estudiamos Orgánica Hay Una Parte Que Pueden Ver En Orgánica En Estructura De La Materia También Según Su Carrera En Alguna De Las Asignaturas De Físico Química También En Analítica Uno También Debería De Verse En Química General También Debería De Verse Es decir Al momento Que Llegan Aquí A Una Analítica Dos Esto Ya Lo Deben De Saber Se Puede Considerar Que Cuanto Mayor Sea La Relación Mayor Será La Acidez Del Cation Y Un Cation Que Es Muy Ácido Va Empezar A Formar Complejos OH A PH Más Bajos Aquí Que Dice Dado Que La Relación QR Es Una Función Periódica Dentro De Cada Grupo Del Sistema Periódico La Acidez Aumenta De Abajo Hacia Arriba Dentro De Un Periodo De Izquierda A Derecha Típico De Estructura De La Materia Así Pues Los Cationes Muy Ácidos Tales Como Estos Se Hidrolizan A PH Francamente Ácidos Lo Que Les Acabo De Decir Empiezan A Formar Complejos OH A PH Muy Bajos Mientras Que Los Menos Ácidos Necesitan Mayor Alcalinidad Entonces Forman Complejos OH A PH Mayores Es Como Se Puede Traducir Aquí Difiero En el Término Se Hidrolizan Porque El Cation No Se Hidroliza Hidrolisis Significa Ruptura Del Agua Y El Cation No Se Rompe El Agua Entonces Había Que Ver Qué Término Debería De Utilizarse Al Explicar Esto Para Mí El Cation Hidroliza Hidroliza Al Agua Es decir Entra A las Cercanías Del Agua Toma 1H Y Se Libera Un Protón Es El Hidrolisis Del Agua Que Se Rompa Pero Pero Bueno Fuera De Ahí Pues Más O Menos Las Explicaciones Están Bien Entonces Entonces ¿Qué Les Parece Si Checan Esto Y Vamos a hacer Lo siguiente Porque Ya Tenemos Poquito Tiempo Para Terminar El Curso Entonces Chequen Esto En el Libro Y si Ven Que Difiere Con Lo Que Hicieron De Tarea Si Ustedes Encuentran Los Errores Que Pueden Tener En Tarea Y La Rehacen Me La Vuelven A Mandar Para Que Yo Tome Para Su Evaluación De Tarea La Corregida De acuerdo Si Gracias Entonces Si Quieren Cambiar Como La Estrategia Y Seguir Más Los Pasitos Que Dice El Libro A Mí Me Da Igual Realmente La Cuestión Algebraica Si Está Bien Hecha Pues Les Debe Dar El Mismo Resultado Final Lo Que Si Pido Es Que Los Diagramas Sean Los Que Pedí Log De S Prima En Función De PH No Lo Dividan Entre Eso Porque Yo Voy A Comparar Con Los Valores Numéricos Que Yo Tengo A La Hora De Asignar Calificación Antes De Salir De Esta Pantalla Compartida Quiero Ver Si Hay Otras Cosas Que Pudieran Ser Útiles De Mencionarles Ah Profesor Así Queda Bueno Así Gráfica Como En La 7.7 Más O Menos Bueno En Algún Caso Podría Ser Depende De Las Constantes Depende De Lo Que Puede Existir A Los Diferentes Valores De PH Pero Ve Esto Es Pediamoníaco Esto Es Precipitación De Cloruro De Plata En Presencia De Amoníaco Y Que Es Lo Que Hace El Amoníaco El Amoníaco Compleja Puede Complejar A La Plata También Entonces Son Complejos Que Formaría El Cation No Se Si Aquí Lo Están Explicando Así Este Es El Equilibrio De Solubilidad Formación De Cloruro De Plata O Disociación Del Cloruro De Plata Y La Reacción De La Plata Con Amoníaco La Ponen Acá Vean Forma Dos Entonces Si Tengo Mucho Amoníaco Es Es decir AP De Amoníaco Bajos Voy A Tener Complejada La Plata Y No La Dejo Precipitar Eso Sería Lo Que Veo En El Diagrama Mientras Que AP De Amoníacos Altos Se Redisuelve El Precipitado O Se Es Es Que La Escala Además Está Al Revés Que Decía Yo Que Algo Discordante Estaba Pasando Aquí Vean La Escala De Pediamoníaco Va De Mayor A Menor No De Menor A Mayor Esa 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 Trampa Del Libro Porque Debería De Verse Al Revés A Pediamoníacos Bajos No Hay Precipitado Es El Complejo Con Amoníaco Lo Que Está Predominando En Esa Zona Entre Dos Y Tres Y Empieza A Precipitar Después Además El Logaritmo De Solubilidad Condicional Solo Lo Están Presentando Entre Menos Cinco Y Menos Cuatro ¿Qué Pasa A Diez A La Menos Dos Si Vemos La Sube Pues Va A Precipitar Antes Pero Es Cuestión De Interpretación Mucho Ojo Con Cómo Están Presentados Las Escalas De Los Diagramas Aquí Yo De De Manera Personal Digo Que Me Parece Tramposo ¿Por qué? Porque Estoy Mostrando Ciertas Ecuaciones En la Explicación Estoy Diciendo Qué Pasa En Tales Zonas Y Luego Muestro Otras O De Otra Manera Entonces No Se Puede Interpretar Tan A La Primera Yo Aquí Por Ejemplo Estaba Pensando Al Revés Me Pareció Discordante Porque No Veía La Plata Libre Hasta Que Me Do Cuenta Que La Escala Está Al Revés Entonces Tengan Cuidado Con Eso Aquí Por Ejemplo El De Cloruros O Función De Complejos Cloruro También La Escala Está Al Revés Ojo Con Eso Si Ustedes Se Dan Cuenta De Esos Detalles Pueden Interpretar Si No Se Dan Cuenta Pues Van A Cometer El Mismo Error Que Yo Empecé A Hablar De Este Diagrama Pensando Que Mi Escala De Amoníaco Era De Cero En Adelante Pero No Esta Partecita Que Dice Influencia Conjunta De Las Reacciones De 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 Acidez Complejos Si Les Puede Ayudar Incluso En Al Inicio De Analítica 3 ¿Por qué? Pues Porque Ya maneja Acidez Complejos Junto En Analítica 3 Acabamos Tratando Acidez Complejos Redox O Lo Que Sea Juntos Todos Por eso Les Digo Que No Necesariamente Cubre Todo Lo De La 3 Pero Si Tiene Cómo Empezar A Entrarle Tiene También Una Evaluacioncita Que Es Esto Lea Las Preguntas Traten De Contestar Si Por Alguna Razón Yo Voy A Poner Su Examen De Esta Parte O El Ordinario A Mí Me Gusta Preguntar Algo De Esto Entonces Les Sirve Para Estudiar Tiene Una Serie De Ejercicios Preguntas Aquí Como De Opción Múltiple Y Estos Seminarios Son Ejercicios Resueltos Paso A Paso Que También Les Van A Servir Para Estudiar Entonces Bueno Creo Que Es Un Texto Bastante Bonito Para Para Estudiar Siempre Y Cuando Se Fijen En Los Detalles Que Les He Comentado Y Que Estábamos Viendo Ahorita Nos Quedan Cuántas Clases Tenía Yo Por Aquí Un Calendario Déjenme A ver Si Lo Encuentro Porque Ya Lo Vi Y Ya Lo Quité Aquí Tengo Un Calendario Entonces Voy a Quitar Esa Cosa De Aquí Ya Luego Lo Vuelvo Poner No Me Deja No Me Deja Ver Además Hay un Calendario Aquí Calendario Aquí En el Correo Calendario Ahí Hoy Es 19 Tenemos La clase Del Jueves El 21 Luego Tenemos El 26 Y El 28 El 28 Obligatoriamente Es el Examen Último Parcial Porque No Puedo Tocar Algo Aquí Ay ¿Qué Estoy Haciendo? No Sé Qué Hice No Estoy Acostumbrada A usar Este Calendario Solo Quiero Mi Calendario Normal A ver Ahí Está Entonces Decía que el 29 Se acaba El Curso Y Luego Vienen Las Dos Semanas De Finales Entonces Les Falta Un Parcial Y Creo Que Jesús Les Estaba Les Iba A Poner Otro Cuando Dejó De Venir No No Dijimos Uno Antes De Salir Ah Ok Ok Entonces El Último Examen Que Hagan Conmigo Solo Implicaría A La Parte De Precipitación Y De Intercambio Iónico Que Es Lo Que Nos Falta Ver No Se Si Me Va A Dar Tiempo De Ver Algo De Extracción Porque Pues Ya Se Nos Viene El Tiempo Encima Pero El examen Veamos O No Veamos Extracción No Les Voy A Meter Nada De Extracción Porque El Tiempo Que Tendríamos Para Verlo Sería Muy Corto Tema Que No Se Pueda Ver Completamente En Un Examen Entonces Sería Precipitación E Intercambio Iónico Y Las Clases Que Nos Quedan Que Serían El Jueves Y El Martes Estaríamos Dedicándolas A Intercambio Iónico Ok Por favor Entonces Revisen Lo Que Viene En El Libro Ya Prácticamente Todos Lo Tienen Tengo Una Nota De Una Compañera Que Necesitamos Que Se Lo Comparta Al Ratito Se Lo Mando Y Pues Es Lo Que Podemos Hacer Los Que Van A Terminar El Curso Si Les Pido Que No Dejen De Enviar La Tarea Sobre Todo Que Si Localizan Errores Envíen La Tarea Corregida Porque Recuerden Que Hay Seguir Las Reglas Que Tienen Desde El Inicio Y El Entregar Las Tareas Es Una De Ellas Entregar Las O Realizar Las Que Hicieron Ya En Moodle Entonces Todas Las Tareas Que Tuvieron Abiertas En Moodle Deben Estar Realizadas Y Esta Última Que Les Deje Yo Entregada En Mi Correo Yo Creo Que A partir Del Jueves De la Noche El Viernes Estaré Revisando Lo Que Me Hayan Mandado Máximo Hasta El Jueves En La Noche Para Que Yo Haga Así Como Mi Computo Final De Los Que Enviaron La Tarea Y Les Voy A Poner Una Respuesta De Acuse De Recibo Para Que Lo Guarden Eso Significa Que Tengo La Tarea Si No Tienen Para El Domingo El Acuse De Recibo Seguro Que No Tengo Su Tarea Ok Entonces Su Comprobante De Que Entregar Un Tarea Es El Acuse De Recibo Que Yo Les mande Es Claro Eso Si Profesora Si Profesora Bueno Pues Ya se Nos Está Yendo El Tiempo Ya Que Tenemos Diez Minutos No Voy A Empezar Intercambio Yánico Mejor Si Tienen Alguna Pregunta De Algo Anterior Para Aprovechar Los Diez Minutos Otra Preguntota Si En el Caso De Las Gráficas Que Utilizan P De Partícula O P De Oxidante Por Ejemplo ¿Es Es lo Mismo P De Oxidante Como Como Ahí Si Me Sorprende Como Que P De Oxidante Ah Este Bueno Estuve Revisando Notas De Otros Cursos Y Algunos Grafican P De Ox O sea Por ejemplo P De Otra P De No No Aper Electrón Ajá Porque Porque Es Distinto Si Es Un Curso De Baeza O De Arturo De Jesús Creo Que Son Los Únicos Que Utilizan Esas Escalas No Me Acuerdo Si Ciclali Actualmente Lo Está Haciendo Pero Lo Que Lo Que Se Muestra Es Lo Siguiente Vamos a Otra Ojita Aquí En Redox Como Nosotros Generalmente Hacemos El Tratamiento En Función De Las Propiedades Redox De Un De Una Especie Nosotros Lo Que Buscamos En La Literatura Son Datos De Potencial Normal Generalmente Vienen Las Tablas En Función Del Eléctrodo Normal De Hidrógeno Tenemos Una Escala De Potencial Y En Esa Escala De Potencial Colocamos Los Diferentes Pares Redox Colocamos Nuestros Oxidantes Abajo No Al Revés Nuestros Reductores Abajo Nuestros Oxidantes Arriba Vamos a Llamarle A Este Par Uno Ox Dos Red Dos Ox Tres Red Tres Para Cada Uno De Los Pares Podría Poner Un DUSP Donde S DUSP Me Dice Que En El Valor Del Potencial Normal Tengo A Mi Reductor Y A Mi Oxidante Y Me Dice En Que Zona Predominan Respecto Al Potencial Esto es lo que Normalmente Utilizamos Y usamos La ecuación De Nermst Que Dice Que El Potencial Es Igual Al Potencial Normal Más Un 0.06 Entre N Por El Logaritmo Del Oxidante Entre Reductor Esa es la Forma General Y Si hay Equilibrios Colaterales Del Oxidante O Del Reductor Pues Multiplicamos Por Las Correspondientes Alfas Y Definimos El Potencial Condicional Podemos Hacer Un Diagrama De Potencial Condicional En Función De pH O de P De Lo Que Sea Que Este Afectando Al Oxidante O Al Reductor O A Ambos Es La Forma Tradicional De Tratar Esto Pero Es Posible Hacer Una Sustitución Matemática Donde Pongamos Un Equilibrio De Disociación Del Electrón Y Entonces Que Tendríamos Un Oxidante Que Que Esté En Equilibrio Con Un Reductor Un Reductor Es El Que Tiene El Electrón Un Reductor Que Se Disocia En Oxidante Más Un Electrón O N Electrones De Esta Manera Yo Veo Al Electrón Como La Partícula Intercambiada Y Lo Puedo Igualar A Un HA Que Se Disocia En A Menos Más H Más Donde Mi Partícula Intercambiada Es El Protón Cuando Yo Hago Un Tratamiento De Esta Información Tratando De Presentar Todo De La Misma Forma En Que Puedo Precipitar Cualquier Equilibrio De Disociación Ácido Base O Complejos Por Ejemplo Traslado Todo A Una Escala De P De Electrón Y En Esa Escala De P De Electrón Voy A Tener Un Par Donador Receptor Donde El Donador Es El Reductor Y El Receptor Es El Occidente Vean Que Me Queda Volteada La Posición Del Occidente Y Reductor Respecto A La Escala Que Va En Función Del Potencial Los Donadores Son Estos La Fuerza Del Donador Crece Conforme Disminuye El P Electrón Y Los Receptores Van En Esa Dirección Y Mi Escala De Reactividad Siempre Sería El Donador Más Fuerte Con El Reductor Más Fuerte Muy Parecido A Lo Que Ocurre Con Una Escala De pH En Función De pH Voy a Poner Una Un Ejemplo De Escala De pH Para Que Los Podamos Comparar En Función Del pH Que Tengo Un Donador Que Sería H2 A Por Ejemplo Con Un H A Y Aquí Un HB Con B Por Decir Algo Son Dos Pares Y Reaccionaría El Donador Más Fuerte Con El Receptor Más Fuerte Para Producir Estas Especies Aquí Sería Así Eso Hace Que El Tratamiento De La Información Redox Sea Muy Semejante Al Tratamiento De La Información De Otro Tipo De Equilibrios Esto Decimos Es Información Termodinámica Y Esto Es Información Química Podemos Hacer Predicciones De Las Dos Maneras Completamente Válidas Ambas Y si Hacemos Bien Las Cosas Pues Nos Tiene Que Dar Lo Mismo Ok Claro Que Puedo Compartirle Pantalla Para Darle Lo Que Me Refería Si Déjame Salirme Ok Listo Por Encontré Un Problema Donde Pide Un DEP Ok Ese Este Este De De Anáutica Dos El Problema Se También Pone Sus Sus Dos ¿Qué Significa? Ay ¿Qué pasa Aquí? Se interrumpió La transmisión Ahí está Ya la tengo Se me fue La Visión De la Pantalla Déjame Ver El ¿Podrías Poner Donde Empieza El Problema? Por Favor Claro Es Diagrama De Especies De Predominio ¿No? Pues ¿Quién Sabe? Yo Siempre He visto Esto Al menos En Las Notas De Alejandro Baeza Como DZP No sé Qué Es Esto Podría Ser DPE Pero DPE Significa Predominio De Especie Diagrama De Predominio De Especie Sí Bueno Entonces Puesto Así Pues Quién Sabe Para mí Está mal Puesto Pero No sé No sé Quién Lo Hizo Sí Y al Final Lo que Es Este Diagrama Pone Lo pone En P Del Ok Esto Básicamente Ya es Analítica Tres Porque Si te Fijas Está Viendo La Influencia Tanto De Los Sulfatos Como De El PH Pero Qué Pasa Que Los Sulfatos También Se Pueden Protonar Y Los Puedo Poner En Función De PH Por Eso Los Puedo Meter Aquí Ah Ya Creo Que Este PSO4 Es La Etiqueta De Y De La Escala De Y Es Cómo Varía El P De Sulfato Como Función Del PH Ok Y En Presencia De Calcio Por Lo Que Veo Sí Pero Esto No Es Para Este Curso No Es Tema Para Este Curso Por Eso Te Pregunto No Sé De Quién Es El Problema Ni En Qué Asignatura Lo Lo Vio Pero Al menos Como Como Está La El Orden De Los Temas En Analítica Dos No Tendríamos Que Ver Esto Originalmente Había Obtenido Este Esta Serie De Un Profesor De Experimental Pero Era de Creo que Luz Helena La Maestra Luz Helena Pues Luz Helena Vera Nunca dio Experimental O sea Ella daba Analítica Dos Sí Me refiero a que Ahora sí que me la pasaron Y Y Luz Helena jamás usó la nomenclatura De De ZP O sea En la facultad Los que lo usan Fue Es Alejandro Arturo De Jesús Cuando daba clase en la facultad En un tiempo Citlali Y cuando yo di Analítica Dos En alguna etapa También usaba P de Electrón Ok Pero no hay más profesoras Que lo usen De manera normal Regular Al menos que yo conozca Entonces no sé Quién hizo el problema No es que esté Mal Está rara La nomenclatura Que usó Al menos no es exactamente La que usa Alejandro O la que usábamos Algunos de sus Exalumnos Ok Entiendo Pero bueno Finalmente es Lo que te dije Que Significa Y como decía Al final lo que importa Es la información Que se obtiene ¿No? Sí Sí, sí Y poder interpretarlo En particular Ese Diagrama Ese tema No es Parte De lo que tendríamos Que estar viendo En Analítica Dos Pero es lo que van a ver En un momento dado En Analítica Tres Entonces Pues también Está bien Ok También Hice Ahorita El El intento Por corregir Mis gráficas La primera Me parece Que no consideré Las alfas En la expresión De ese Y la segunda Que es la de la derecha Ya tiene alfas Creo que la mayoría Nos había dado Originalmente La primera Diapositiva La primera Este gráfica Pero es que Alfa Lo tienes que considerar Desde el principio ¿Por qué? ¿Cómo que no tiene alfas Y si tiene alfas? Este útil Consideré alfa En una expresión Equivocada Me parece Tal vez Usaste malas constantes O alguna cosa así Ajá Porque fíjate Que los valores Son Muy diferentes Y aquí Este Si Es que fíjate Si comienza en cero ¿Qué significa? Vamos a ver Cómo interpretamos Y Estos son Diagramas logarítmicos De concentraciones Entonces Siempre Y Es el Logaritmo De una Concentración A menos De que sea Otro Tipo De diagrama En estos Ya lo vamos a ver Como concentración Si Si el logaritmo De la concentración Es cero ¿Qué significa? ¿Cuánto es la concentración? Aquí la concentración Sería La concentración De Hidrógeno Bueno De O sea La concentración De lo que sea Pero si Si el logaritmo Es cero ¿Cuánto vale La concentración? Uno Uno Entonces Aquí estaríamos Hablando de Concentraciones Uno molar En ese punto En ese punto Si ¿Y qué querría decir? Concentración Uno molar Y pH Es cero ¿Qué pasa en ese punto? Según el diagrama Que estás presentando Sería Concentración De Los metales Que no están Hidroxilados Hidrogenados Hidroxilados Pudieras Que no forman Complejos Hidroxilo O hidróxido O hidroxocomplejos Si Ok La concentración Del cation Sería cero Digo Sería Uno molar Uno molar A pH cero Es decir Tengo mucho Cation libre A pH cero Pero conforme Aumento el pH ¿Qué debería De pasar? Si esto estuviera bien ¿Qué debería De pasar Con la concentración Del cation libre? Si va disminuyendo Ajá Si el logaritmo Es 10 ¿Qué significa Entonces Para la concentración? Es 10 a la 10 La concentración Sería Enorme Sí ¿Será eso cierto? ¿Puede ser? ¿Puedo tener Una concentración Tan grande? No No Entonces Si yo veo eso Ya puedo decir Algo tiene mi diagrama Porque esto no puede ser O sea Yo no puedo tener Una concentración De cation De ese tamaño Si fuera Menos el logaritmo A lo mejor Ando en un 10 A la menos 10 Y entonces Ya tiene otra Interpretación ¿No? Al revés Conforme aumento El pH Prácticamente Está precipitando Todo como hidróxido Y me deja Libre Una ínfima cantidad Eso podría Interpretarse así Si fuera Menos log de ese Pero algo No está bien Porque me dice Que conforme Aumento el pH Voy a empezar A precipitar A concentraciones De 10 a la 14 De 10 a la 18 No puede ser Ok Entonces Ahí puedo ver Que algo ¿Qué? Está mal No sé Pero algo está mal Nada más de ver El diagrama En el otro En el de la derecha ¿Qué podemos ver En la escala Del log de ese? Tengo de menos 3 Un 10 a la menos 3 Mol por litro Pues está bien Hasta 1 Y 1 sería 10 molar Si yo veo Ese diagrama Puedo decir Que a un pH de 6 Y concentración 10 molar Prácticamente No hay precipitado Está raro Está raro ¿No? Sí Sí Ya entendí Ok Entonces Más bien El problema Está en Y ¿En qué estamos Exactamente Algo No es correcto En tu log De ese Prima Ok Hay que ir viendo Dónde puede estar El error Ok Ok Muchas gracias Revisa Revisa la parte Del libro Del manejo De las constantes A ver si encuentran Qué es lo que está pasando Está bien Yo les había dicho Que les puedo dar El ejercicio resuelto Al menos uno de ellos Paso a paso Pero la verdad Me estoy esperando Porque yo quiero que ustedes Hagan el intento La manera La oportunidad Que uno tiene De aprender Al estar intentando Y darse cuenta De los errores Es mucho más valiosa Que tener un ejercicio Resuelto Y verlo Porque Pues sí Ya lo vi Y este Ah pues así Y al rato se me olvida Es más importante El tiempo Que ustedes pasen Intentando hacer las cosas Si después De que hayan Intentado Me manden sus tareas Yo vuelvo a ver Que hay algún error O lo que sea Les doy un ejercicio Resuelto Lo van a aprovechar Más Que si se los doy Desde el inicio Y ustedes no intenten Ok Entonces bueno Pues ese Ese es mi propósito Ok Y eso era todo Bueno Y ya está Nos pasamos De tiempo Creo Bueno Se me fue muy rápido La casa Pues entonces Nos vemos El martes Vayan revisando La parte De intercambio Iónico Que son los Intercambiadores De iones Y como Están Constituidas En estructura Las resinas Intercambiadoras De iones Lo vamos a tratar Porque son muy Importantes En toda la Industria Química Y también Para la Investigación Ok Entonces Además de lo que Puede ser El tratamiento Matemático De los Equilibrios Quiero que Revisemos Qué son Cómo se Compran Cómo se Caracterizan Pues son Cosas Que ya No hacen En Analítica Uno Lamentablemente Y son Muy Importantes Entonces Las quiero Retomar Porque Para su Desempeño Profesional En algún Momento Puede ser Importante Y es Todo Nos vemos Cuídense Mucho Hasta luego Profesora Bye Bye